Sí, nosotros estamos participando acá a nivel provincial en la Liga Eugenia de Handball. Nosotros en la Liga jugamos como Monterrico-San Vicente. Ahora estábamos pidiendo colaboración, pero ya no es nivel Liga, sino es nivel nacional, porque vamos a participar de un torneo nacional de adultos mayores para ascender al Nacional B de Handball. Entonces, es un equipo que está armado con chicas de otros clubes y nos tocó acá en Perico, o sea, un equipo de acá en Perico armarlo. Estamos pidiendo colaboración porque el monto más o menos a gastar es de 70 mil pesos casi y realmente son montos muy altos y como todos sabemos, el Handball a nivel nacional es amateur y queríamos pedir colaboración para ver por qué tenemos que pagar hospedaje, el viaje, la inscripción al torneo, comida y, bueno, o sea, queríamos pedir colaboración para ver si los políticos, si alguna casa comercial, si alguna empresa nos colabora para poder abaratar nuestros gastos. Bueno, han hecho algunas gestiones con los entes gubernamentales, Secretaría de Deportes. Sí, nosotros ya hemos presentado notas, bueno, a la municipalidad, también, bueno, a Canal 2, al gerente Horacio Lucas, también lo hicimos con otras empresas, Latitud Sur, Cooperativa, pero todavía no hemos tenido respuesta. La única persona que ya nos colaboró y que estamos totalmente agradecidas es el señor Gustavo Las Rivas, de Hotel Los Arcos. Bueno, también hace hacer, agradecer a la señora directora de la Escuela de Comercio que nos presta el tinglado para que nosotros podamos llevar los entrenamientos los días lunes, miércoles y jueves, de 8 y 30 a 10 menos cuarto de la noche. ¿Con este torneo nacional cuándo? El torneo nacional empieza el 21 y es hasta el 25, o sea, nosotros estaríamos saliendo el 19, porque, sí, en abril, porque nosotros necesitamos un día de descanso porque el viaje es 20 o 24 horas. Bueno, de todas maneras, ¿cómo se siguen preparando? Sí, nos estamos preparando, estarás viendo que ahora nos toca parte física y después de todo esto, bueno, ya venimos con la parte de técnica táctica y bueno, estamos a full pidiendo más que nada colaboración porque es lo que más necesitamos en estos momentos.